Bienvenidos a Central 11 Todo Terreno. Casi todos hemos escuchado hablar de las orquestas sinfónicas o filarmónicas que tocan música clásica, pero también existen las orquestas de jazz. Un concepto que no es del todo nuevo, ya que surgió por ahí de la década de 1920 en Nuevo Orleans, aquí en México este tipo de música no goza de tanta difusión y se tiene la creencia de que no entra en el gusto de los jóvenes. Sin embargo, recientemente surgió en el mapa nacional una agrupación que trata de llevar al ámbito moderno la tradición de las orquestas de jazz y que sorprendentemente está formada por puros jóvenes. Se trata de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Hola, soy Manuel Guizar, fundador y flautista de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Este proyecto es una asociación civil de la cual soy presidente. En aquel entonces yo me estaba titulando de la licenciatura en jazz flauta en la Escuela Superior de Música y meses antes fui a tocar a Nuevo Orleans con un ensamble de flautistas mexicanos en una convención y traía la idea de hacer un ensamble grande en la Ciudad de México que justo todo desembocó en esto de la orquesta y pues yo me di cuenta que era mejor darle un lado institucional, ¿no? O sea, darle una figura en la cual podamos como crecer, ¿no? Simplemente hacer un ensamble y ensayar en una casa y estar buscando así como trabajos en pequeño. O sea, se decidió hacerlo institucional para poder llegar a festivales más grandes y pues actualmente somos donatera autorizada, somos una asociación civil que está funcionando, ¿no? Yo soy Carlos Bañales, tengo 27 años, soy de Tultitlán, Estado de México. Toco trompeta en la Orquesta Nacional de Jazz de México. Mi primer acercamiento al jazz fue en el taller de jazz de la Facultad de Música del UMNAM con el maestro Remy Álvarez, aproximadamente hace unos 5 años. De mi instrumento me gusta la sonoridad, la potencia que puede llegar a tener la trompeta en ensambles como en la Big Bang y el timbre, el timbre me gusta mucho, el instrumento. Hola, soy Jonathan Garrido Garrido, toco saxofón baríton en la Orquesta Nacional de Jazz de México. Soy originario de la ciudad de Puebla y tengo 29 años. Originalmente yo tocaba bajo eléctrico, después un poco de contrabajo y siempre quise estudiar jazz, pero también me llamó la atención otros géneros, como el clásico, como el contemporáneo, la música popular también. Lo que más me gusta de mi instrumento es la función armónica que tiene de unir la sección de saxofones con los trombones, porque los saxofones son, aunque son de metal, pero son instrumentos de madera. Y el trombón es un instrumento de metal, pero es bastante grave. Entonces el barítono siempre está como entre los saxofones y los trombones. Nunca está como definido, sino va haciendo juego con las dos secciones. Soy Emilio Reina, tengo 27 años, soy de la ciudad de México, pero actualmente vivo en Montreal. Soy compositor invitado de la Orquesta Nacional de Jazz. El primer disco que escuché fue un disco de Dave Brude que se llama Take Five, y esa fue una de las primeras veces que escuché jazz y ya después empecé a tomar clases con un gran maestro que ahorita se volvió muy famoso que se llama Alejandro Mercado y él me introdujo a otros pianistas que ya Brad Melda, Herbie Hancock y en función de eso empecé a interesarme más y estudiar más y he aquí. Pues el piano tiene una historia muy larga, es uno de los instrumentos con más tradición que existen en el occidente y en el contexto del jazz siento que tienes todos los elementos, tienes el elemento armónico, el elemento melódico, el elemento rítmico, eres acompañante, eres solista, tienes su doble filo, pero es muy fácil componer a través del piano. Hola, soy Carolina Mercado Muñoz, saxofonista, integrante de la Orquesta Nacional de Jazz de México, tengo 22 años y soy de Guadalajara. Tengo un hermano que es mayor que yo, es guitarrista, entonces desde que yo recuerdo estar en la casa y había música rara, no sé, como que no era de por aquí y me interesó mucho y siempre estuve como en el mundo de la música gracias a mi hermano o sus amigos que venían a estudiar y todo eso y cuando cumplí 16 años llegó un saxofón a mi casa y no sé, lo agarré y a partir de ahí no lo he dejado. Lo que más me gusta de tocar el saxofón es un instrumento que me permite hacer melodías y por lo mismo poder improvisar, ¿no? A todos, a todos nos encanta como dar una personalidad propia al decir algo, ¿no? Entonces, el saxofón lo permite, ¿no? O sea, como es un instrumento que va directo a tu boca, muy personal, ¿no? O sea, todo, todo se oye, toda la intención que tú le quieras dar, es, tu instrumento no te lo permite, ¿no? Música Mi nombre es Roberto Berastegui, soy director artístico de la Orquesta Nacional de Jazz de México y tengo 29 años. Música Orquesta de Jazz yo creo que es un término muy subjetivo realmente, no es algo muy específico que digas tiene que tener estos números de instrumentos, de metales, de alientos, de lo que sea. O sea, tiene su antecesor en las Big Bands de Jazz, que normalmente se escribía para 5 trompetas o 4, 4 o 5 trombones también, 5 saxofones y sección rítmica que podía variar dependiendo de la orquesta. Y yo creo que empieza por ahí, pero de la necesidad de ciertos músicos modernos de incluir ciertos instrumentos que no eran incluidos en las Big Bands tradicionales. Como pueden ser, pueden ser desde cuerdas, puede ser también alientos como flautas, como algún otro tipo de vientos o maderas, voces, hasta acordeón, vibráfono. Hay muchas posibilidades que realmente caben dentro del término de una orquesta. Nosotros hemos ido variando realmente de instrumentos dependiendo de la fecha en la que se nos presente, del reto que se nos presente. Idealmente, la orquesta tendría, en su mayor expresión hasta ahorita, ha tenido 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxofones que doblan también en alientos como el clarinete bajo, como flautas. Tenemos una sección extra de alientos que está conformada por flauta y voz. Voz no necesariamente siendo un instrumento principal, como siempre se presenta, de que el cantante canta la melodía de la canción, sino incluyéndolo como un color de la orquesta, como un color instrumental, por así decirlo. También tenemos piano, guitarra, con trabajo y que doblan bajo eléctrico y batería. Y de ser posible, incluimos un vibráfono también. La Orquesta Nacional de Jazz de México es un gran ejemplo de que el género sincopado, es decir, el jazz, no está peleado con la juventud. Se trata de un modelo de comunidad artística que se ha planteado como reto el colocar al género dentro del gusto de todo tipo de públicos y que están contribuyendo a que la educación musical en México sea cada vez más rica y variada. Actualmente, el camino recorrido ha estado lleno de éxitos y con su energía continúan evolucionando. Un ensayo de la Orquesta Nacional, pues comienza, se planea un par de semanas antes, se mandan los arreglos, cada quien tiene que estudiar sus partes, y se hacen ensayos seccionales, ¿no? O sea, la sección de trompetas va, se junta, un par de ensayos, saxofones, sección rítmica y todo esto. Y el día del ensayo, pues es, o sea, pues tenemos ahí entre varios de la orquesta, llegamos aquí a las instalaciones de Casa de Coahuila, que es nuestra casa. Montamos todo lo que viene siendo atriles, todo esto, ponemos la música. Pues primero, cuando hay problemas en ciertas secciones, pues checamos eso. Y después corremos la pieza y vamos viendo ya cuestiones más específicas, ¿no? Desde mi punto de vista, tienen todos que estar en los zapatos de todos, ¿no? Todos tienen que estar en las orejas de todos, aunque yo soy el saxofón barítono, que estoy en un costado de la orquesta, tengo que saber qué es lo que siente el baterista al tocar desde la batería, o el pianista desde el otro costado. Si no, no voy a poder hacer sonar mi parte como una orquesta, ¿no? Les trato de decir yo a los chavos como director que es muy importante tratar de verse desde afuera, ¿no? Como si ellos fueran los directores, ¿no? Que ver qué es lo que está sucediendo en cierta sección y aunque ellos lo escuchen más cerca, pues imaginarse esa diferencia de lugar en donde se presenta todo, ¿no? Y donde llegan las ondas sonoras a cada uno de los instrumentistas. Mucho del material que estamos trabajando ahora es material original y es muy bueno porque tenemos la posibilidad de tener a los compositores, ¿no? Entonces ellos nos dicen exactamente lo que quieren que se toque, ¿no? O sea, en cuestión de fraseo, en cómo tienen que ir matices y todo esto, y pues así son los ensayos. La mayoría de los integrantes de la Orquesta Nacional de Jazz de México son chicos con estudios académicos de música. Sin embargo, dentro de sus filas nos podemos encontrar también algunos talentosos autodidactas que con gran disciplina y dedicación absoluta están logrando destacar en el ámbito del jazz mexicano. Hola, mi nombre es Andrés Márquez, soy baterista integrante de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Tengo 30 años y soy de Veracruz. Yo le entré al jazz cuando tenía 15 años porque una vez estaba caminando en un centro cultural y había un pintor que estaba escuchando a Paul Desmond interpretando The Night Has a Thousand Eyes y pues nunca había escuchado nada así y desde entonces me enganchó y no me ha soltado. Pues como a los 16, 17 años me puse a estudiar, estuve estudiando y practicando, no sé, como unos cuatro años, algo así. Todos los fines de semana que no tenía trabajo me la pasaba encerrado estudiando batería y creo que dentro del jazz es importante a lo mejor no tener estudios fundamentales de clásico, de música clásica, pero sí es bien importante que los músicos, los estudiantes quieran o aprendan de la escuela de los exponentes, de los grandes exponentes del jazz, porque siento que sin fundamentos uno a veces un músico puede sonar un poco hueco o vacío, o sea, si no tienes la escuela, yo le digo la escuela o la tradición, hay gente que le llama así la tradición, sin tampoco ser purista, o sea, sin decir que tienes que tocar tal cual como tocaba algún baterista grande porque si no, no estás tocando jazz, no es eso tal cual, sino simplemente conocer y haber estudiado a los que han redireccionado el jazz en distintas épocas de la historia de la música. A los 16 fue cuando yo decidí comprarme mi saxofón y no sé, solamente empecé a tocarlo porque decía, bueno, me gusta mucho, me gusta esta música y creo que quiero dedicar mi vida a esto, entonces nunca tuve el antecedente escolar, no sabía cómo aprender, cómo leer, no sabía nada, pero mi intuición me decía, bueno, los discos, los discos lo tienen todo, entonces para mí siempre la música, las grabaciones fueron mis mejores maestros, tutores, y todo el desarrollo fue autodidacta, o sea, yo recuerdo simplemente estar en mi cuarto y escuchar, transcribir, y lo de la lectura, pues son cosas que te dicen, bueno, a leer, y bueno, no sé hacerlo, no fue nada de entrenamiento, simplemente necesitaba hacerlo, y esa fue la manera, como aprendí las cosas que en una escuela se supone que debes de hacer. Llegué a la Ciudad de México en enero del 2016, y todo fue a raíz de que el maestro Agustín Bernal, que es el director de la Faro Jazz Institute, que es una escuela donde se enseña jazz con distintas materias, ensamble, teoría, armonía, y me dio una beca para poder estudiar con él un semestre, y ahí empecé a conocer a poco a poco músicos, de ahí me fueron conectando a los grandes maestros, empecé a ir a jams como para darme a conocer, y todo se ha dado perfectamente. Actualmente la Orquesta de Jazz de México se encuentra en una etapa de consolidación. Llevar al jazz al gusto de mucha más gente y mantenerlo ahí requiere de creatividad, esfuerzo y por supuesto constancia. Afortunadamente nuestro país es una nación muy abierta y receptiva, lo cual les da una gran ventaja. Gracias a la fusión de la juventud de unos y la experiencia y el conocimiento de otros, es como se lleva a cabo un proyecto como este. Yo creo que el logro más importante de la orquesta ha sido el mantenerse con vida en estos tiempos en los que no tenemos ningún apoyo de fuera realmente, o sea somos nosotros mismos los que hacemos todo y directamente con lo que sacamos de ciertos conciertos, con lo que patrocinamos todo lo que tenemos ahorita, porque realmente no, bueno yo no conozco muchas orquestas de jazz o no de jazz, que estén vivas y que estén activas y sonando sin apoyo. Es un proyecto que busca como la formación integral, o sea, bueno en todos los aspectos, hasta desde motivación, traer a gente que nos cuente su experiencia y darnos cuenta a nosotros que sí se puede, ¿no? O sea, y atacar un poco lo de fuga de talentos, porque nos dimos cuenta que ahorita en México es un tiempo en el que va llegando mucha gente muy preparada, mexicanos que estudian en el extranjero y pues nosotros les planteamos la idea, ¿no?, de que vamos a hacer un proyecto grande, vamos a empezar a hacer música contemporánea mexicana, vamos a desarrollar jazz y básicamente es como lo que se está trabajando con este proyecto. Lo que más me gusta de pertenecer a la orquesta es que siento que aporta algo que no tiene un valor monetario a la sociedad en México y de la misma manera ayuda a la escena del jazz, la cual yo creo que está entrando en su época dorada aquí en México, ya no es tan necesario que la gente se vaya al extranjero y yo creo y sueño con que en el futuro el jazz mexicano sea uno de los pilares que pudieron dejar su marca en la historia del jazz y de la música. Quienes ya han escuchado jazz sabrán que no se necesita de ningún conocimiento especial para entenderlo, de hecho no es una música que requiere entendimiento, más bien se trata de escucharla, sentirla y gozarla, al igual que uno lo hace con el rock, el folk u otro tipo de música popular. El jazz y el rock están profundamente emparentados, tanto así que se podría decir que son géneros hermanos, pues ambos surgieron del blues. Para aquellos que nunca se han acercado al jazz, escucharlo puede resultar en una experiencia que detona introspección y reflexión. Los invitamos a que se acerquen a este tipo de música y también a que chequen nuestras redes sociales, en donde les vamos a compartir algunos lugares en donde pueden disfrutar de jazz en vivo de manera gratuita. Nosotros continuamos en Central 11 y volvemos después con comentarios. Por hoy se nos acabó el tiempo en Central 11, pero antes de despedirnos vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. En esta ocasión les preguntamos, ¿qué proyectos de jazz conocen o cuáles nos pueden recomendar? Así que vamos a ver. Tenemos aquí un comentario de Ulises Alfaro Valencia y dice, Troker y el proyecto de Iraida Noriega, Project Jazz Trio. Pues de hecho Troker es una banda tapatía que le ha ido muy bien, ha tenido varias nominaciones y hacen una fusión entre hard groove, un poco de rock y por supuesto jazz. A ver, tenemos otro comentario de Cristian Cardiel y dice, Torus, a quien estuvimos en la Central. Tenemos otro de Arroba 4 Beats, dice, lo que sea que haga Héctor Infanzón, pues también un músico que tuvo una formación clásica, pero al mismo tiempo estuvo teniendo contacto con la música popular, desde los ritmos afrocaribeños hasta el jazz. Y tenemos un comentario más, este es de ArrobaMigandro11 y dice, Calacas Jazz Band y Fuxé. Pues bueno, ahí están algunas recomendaciones de jazz y de verdad esperamos que se acerquen a este tipo de música que los pueda hacer tener distintas sensaciones. Le agradecemos un montón a nuestros amigos de la Casa de Coahuila, aquí en Coyoacán, y también a nuestros amigos de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos, préndele a lo bueno con Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!